Saludos amigos Leonardo Jaques, nuevamente con ustedes. Miren, me siento indignado y si se quiere hasta decepcionado por la senadora del Distrito Nacional, la joven Farideh Raful, tras confirmarse que ésta sí ha venido recibiendo el financiamiento de recursos en el Congreso Nacional destinado para el famoso Barilito, que en el caso de la senadora Raful, los recibe por concepto de financiamiento a una oficina técnica legislativa que ella habilitó, pero que está recibiendo esos recursos, recursos económicos que no están establecidos en la Constitución de la República. La Constitución nuestra no habla de que esos congresistas están llamados a promover programas de asistencialismo social con recursos que ellos manejan a su discreción. No, el papel fundamental del Congreso es la de construir normativas, leyes y apoyar políticas públicas que procuren mejorar las condiciones de vida de la gente. Ese es el papel fundamental del Congreso Nacional, no otro. Entonces no podemos pretender desvirtuar ese rol constitucional del Congreso Nacional. Yo creo que lo que corresponde es que la senadora Farideh Raful devuelva todos esos recursos que ha recibido y que renuncie definitivamente a recibir medio peso más allá de sus salarios y de lo que establece las leyes y la Constitución nuestra como una forma de al menos dejar lo menos manchado posible su nombre de una política que ha tenido una presencia importante y que ha podido escalar de diputada, senadora y que hay muchos que les reconoce sus méritos y sus capacidades que la pudieran colocar en un futuro participando en tareas más trascendentales en el ámbito político. Entonces, yo creo que tanto Farideh Raful como todos los congresistas deben renunciar a esos parrilitos, a esos cofrecitos y dejar atrás todas esas dádivas y programas de asistencialismo social que bono navideño, que bono educativo que bono habichuela con dulce, que juguetico y otras tantas cuestiones que esos congresos que como mayoría tuvo el partido de la liberación dominicana hacían. Dejemos atrás todas esas perversidades demostremos a la ciudadanía que hemos tenido un verdadero cambio político no decepcionemos a la gente, señores mantengamos y procuremos preservar esa confianza, esa fe democrática de la gente no le llevemos un sabor amargo a todos aquellos que confiamos, apostamos por un verdadero cambio político que enterrara de una vez por todas esas conductas perversas de funcionarios peledeístas y de congresistas peledeístas. Hagamos esto en beneficio de todos en beneficio de la democracia en beneficio de la institucionalidad en beneficio de la República Dominicana que tanto requiere de la clase política gobernante para adecentarla para higienizarla y para que la democracia no perezca en nuestras manos recordarles como siempre que pueden seguirnos en las redes sociales buscando en Facebook, Twitter e Instagram y también en YouTube suscribirse a nuestro canal comentarlo, compartirlo como siempre señores muchas gracias